En el Parlamento Europeo lo que ha hecho nuestra diputada Ángela Ballina es, si a una pregunta simplemente en el ámbito de la competencia y en el ámbito de garantizar la prestación de servicios públicos por funcionarios públicos y no en esta suerte de función que en este momento lo que hace es no saber exactamente cuáles son los ingresos de los registradores y no tener ningún control sobre los ingresos que se procederán a hacer y por tanto lo que se ha planteado por parte de nuestra eurodiputada es si se adecua a esta decisión, ya que la situación española es un caso especial a la normativa europea y en ello estamos, en ello seguimos trabajando y seguiremos apartando más documentación. ¡Gracias!